¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que me intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo ¡Olvídalo! No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro, olvídala Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé si por venganza No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le convies O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentira Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Y ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti